¿Eso es en serio, verdad? Eres un supermodelitable, solo tienes que... ¡Dápido, no puedo! ¿Qué estás haciendo? No puedo. ¿Qué? ¿No puedes qué? No puedo. ¿Puedes estar en el mismo tiempo yo antes? No te importa, no eres tu fuerza. Te odio. ¿Hay algo más que no sepa? Sí, no sé volar. Me saco el loco y me hago vivir donde yo quiera. ¿Te cuento más? Ahí están. Hay que irnos aquí. Rápido, rápido, cómete. Espera, espera, escúchame. Tal vez volar no sea lo mío, pero caminar sí. Sigue mis pasos. Patan adentro, patan afuera. Adentro, afuera, adentro, afuera, adentro. Adentro, afuera, adentro, afuera, adentro. Sí, sí. Yo también soy minigüe. Ay, perfecto. Encadenada es la única arma que no vuela. De hecho, hay unas grandes especies de ave que no vuela. Trucha. ¿Es un pajero de sitio? No, trucha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!